Wow, que chingón estuvo el final de Narcos, eh Ja, sí, ¿verdad? O sea, ¿quién iba a pensar que al final mataban a Pablo? Sí, amor, increíble Neta, no me lo esperaban Ni yo, amor, ni yo ¿A poco no te sorprendió? Sí, claro, fue impactante Pues no te ves muy sorprendida Sí, baby, estoy ondeada Ya la habías visto, ¿verdad? No, amor, te lo juro Maldita sea, Rufina, la íbamos a ver juntos Baby, en serio, tienes que creerme Te está diciendo la verdad, brother Ella jamás vería el final sin ti ¿Ves? ¿Quién es eso? Juramos ver la serie juntos, jamás te mentiría Es neta, carnal, no lo vio Estaba ocupada haciendo otras cosas Oye, ¿qué rollo? Sabes que yo siempre he sido sincera Entonces, ¿cómo sabías que mataban a Pablo al último? Amor, todos saben que Pablo Escobar murió hace años ¿De qué estás hablando? Es un programa, nada de eso pasó ¿En serio crees que Colombia existe? Bueno, el punto es que no lo vi sin ti Ok, Rufina, a ver, júralo por nuestro hijo Hola, mamá ¿Billy? Ok, sí, ya la vi Lo sabía ¿Por qué lo hiciste? Es que no mames, nunca estás Te la pasas en la calle pisteando con la negra Y madre es que te voy a andar esperando, pendejo Aparte es una pinche serie, no seas puto Vemos otra y ya, no pasa nada Guau, Rufina, tienes razón Tal vez sí exagere un poco ¿Qué te parece si empezamos otra serie? Ya sin drama ni nada Está bien, ¿por qué no? Ahora dime quiénes son ellos Sí, ¿verdad? Parece que me están amenazando acá Sí, ¿verdad, amor? No me pegues, por favor No me pegues, por favor ¿No me pegues? Sí, sí ¡Gracias!